A las críticas del Partido Socialista respecto a la adquisición del vehículo turístico por parte del Ayuntamiento Arnedano, se unen ahora las críticas también de Izquierda Unida, que a través de una nota de prensa ha manifestado su disconformidad con lo que consideran un derroche de dinero público. Según su portavoz, Miguel Pujada, el dinero municipal se está utilizando de forma irresponsable en asuntos como el tren turístico o la compra del edificio Cinema, la cual considera totalmente injustificada. Según Izquierda Unida de Arnedo, esta ciudad tiene muchas y variadas necesidades en las que invertir el dinero público y aseguran que el Partido Popular y el Partido Riojano piensan dilapidarlo en estos proyectos sin ninguna rentabilidad social.